38 pequeños agricultores son los primeros beneficiarios del Bono Agrícola Solidario. La prefecta del Guayas, Marcela Quiñaga, acompañó a los primeros productores que cobraron el bono. En el Cantón Daule, en un destacado acto, en el Parque Señor de los Milagros, la prefecta del Guayas, el alcalde de Daule, Wilson Callizares, la subgerente de Banecuador, Paola Aguilar, además de un equipo del SPOL, fueron los encargados de verificar los 12.000 predios inscritos para acceder al Bono Agrícola Solidario. En la jornada inicial fueron 38 los pequeños productores de Daule, Salitre, Balsar y Colimes, quienes accedieron al bono, que es de 450 dólares para pequeños productores de arroz, 540 dólares para pequeños productores de maíz. La prefecta del Guayas destacó que el proceso desarrollado desde septiembre del 2023 para ubicar a los posibles afectados ha permitido también identificar las unidades productivas de cada cantón. Esto básicamente es una ayuda ya a los primeros beneficiarios porque han perdido todo su cultivo y adicionalmente a esto nos permite llevar adelante una base de datos muy bien hecha, muy bien formada, con georreferenciación de dónde están nuestros sectores productores más vulnerables dentro de la provincia. Así que sí, hoy entregamos nuestro primer bono, no es que nos causa alegría, quisiéramos que nadie pierda nada, pero bueno, es el costo del periodo invernal. Además, se activará la entrega de semillas, kits productivos, su centro de mecanización y el mejoramiento y análisis de suelo. Se vienen días duros, el agua recién comienza, pero una vez que baja el agua, la prefectura no solamente se queda entregando un bono, luego la prefectura entrega la semilla, luego le hace el acompañamiento de capacitación técnica, la mecanización, por otro lado el mejoramiento de las formas de producir con el mejoramiento del suelo, entre otras, que es parte del acompañamiento de nuestros pequeños y medianos productores. Alguien me preguntará, sí, perfecta, pero también se pierde el cacao, también se pierde el banano, ¿por qué solamente arroz y maíz? Porque es ahí donde están localizados nuestro mayor número de pequeños productores y los más vulnerables. Asimismo, resaltó el papel de aliado estratégico con Ban Ecuador, cuya subgerente Paola Aguilar manifestó la intención de seguir trabajando con el gobierno provincial del Guayas, incluso con los recursos del bono. Se les abrió una cuenta bancaria a cada beneficiario, que les permitirá acceder a créditos y tener un historial crediticio. Lo que hemos hecho es un subsidio directo, como ustedes ven, pasa directamente a utilizar la plataforma bancaria del Ban Ecuador, Ban Ecuador los bancariza, abren su cuenta y ahí comienzan a poder tener su historia de crédito, acceder a créditos que les permitan, por supuesto, llevar adelante su actividad productiva. Los agricultores destacaron, como siempre, la oportunidad para recuperar lo perdido. Para Última Hora Ecuador, Erika Vera.